Estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de Kabul, que han pedido en forma desesperante que escutemos firmas para las mujeres que justamente han trabajado en cuestiones de periodismo y en otros espacios médicos. Tenemos del otro lado justamente a Olga Warnock, que estuvo hace 20 años allá cuando llegaron las tropas de Estados Unidos a Afganistán. Dicen que fue un acuerdo previo con Trump antes de irse en noviembre del año pasado. Hola Olga, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, qué lindo verte, Olga. Igualmente, sí. Tantos recuerdos me traes, tantos recuerdos me traes. Me traes recuerdos de cuando mis hijos eran chicos, porque fuiste compañera del padre de mis hijos en lugares, en notas extraordinarias. No quiero ofender a los demás fotógrafos que me acompañaron en otras experiencias, pero realmente él sabe que fue lejos el mejor compañero de viaje, el mejor, porque es muy difícil ir a cubrir una guerra, no es fácil. Ir a una zona de conflicto que no conoces además, que no conoces el idioma, que tenés que manejar con traductores, donde es muy difícil el papel de la mujer también, no sabés dónde colocarte. Es fundamental el trabajo de equipo, y Jorge fue un compañerazo, y además creo que fue el mejor, lejos, el mejor fotógrafo, el más profesional, las mejores fotos las tuve con él. Estamos hablando de Jorge Bosch, en aquellas épocas, de aquellos momentos de medios en donde enviaban a periodistas a cubrir notas, un momento totalmente distinto de la Argentina, y también creo que del periodismo, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Estamos hablando de hace 20 años, y estuviste ahí ahora con un fotógrafo italiano, en Afganistán. Contanos un poco, ¿cómo fue tu impresión? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles eran las expectativas de ese pueblo en aquel momento? Bueno, yo había viajado ya a países más o menos similares antes, cubriendo para la revista Gente. Había viajado a cubrir la guerra en el Líbano, los bombardeos, en el Líbano, había ido a Gaza, y, digamos, entrevisté a Hezbollah en el Líbano, que también es complicado porque, digamos, las mujeres tenemos que estar cubiertas, totalmente vestidas de negro, esa es la regla, y lo tenés que hacer, porque si no no tenés el reportaje. Yo en ese sentido soy muy respetuosa de las creencias y de las culturas de otros países, no me revelo frente a esas cuestiones menores que te dificultan el ingresar a un lugar para obtener el, como es, los testimonios, ¿no? Que para mí era fundamental una entrevista al jefe de Hezbollah, ¿no? O sea que cuando fui, cuando viajé a Afganistán, al primero que llamé fue a Jorge, Jorge se debe acordar, y finalmente después se complicó y le quedaba mejor viajar a un fotógrafo italiano que estaba muy cerca, un gran fotógrafo italiano, Piero Componi, y fuimos con él. De verdad fue una experiencia, llegamos a Pakistán, entramos por Pakistán, por la frontera de Pakistán con Afganistán, y la verdad que fue para mí entrar en un, ¿cómo decirte?, un lugar, Pakistán mismo, ¿eh? Creo que el lugar más difícil, tanto Pakistán como Afganistán, los dos países, los dos sitios más difíciles de trabajo para las mujeres, increíblemente difíciles. O sea, a mí me, yo no podía bajar del auto en Pakistán, que de Pakistán nadie habla, pero también se aplica la Sharia, la ley extrema del Islam. ¿Del Talibán? Sí, no, del Islam, del Islam, la Sharia, porque también se aplica en Arabia Saudita, y donde te da el latigazo cuando se te cae el velo, o sea, ¿no? A mí me tiraban piedras, ¿eh? A mí me tiraban piedras, sí. Porque, para que nos expliques, porque es sumamente importante tu testimonio, porque recién me hiciste una corrección, y uno se imagina que eso es solamente los talibanes. Explícanos con esa diferencia, porque yo incurrí en un error. Vos me dijiste, no, explícanos, a ver. No, es que la Sharia es como un, es un, es decir, a mí me tocó estudiar un poco todo el tema, porque si no, no podés entender, es muy complejo entender lo que es el Islam. Me tocó tener maestros buenos, y me tuve que leer el Corán, me tuve que ver cuáles eran las diferentes interpretaciones que tenía cada uno del Corán, cada una de las... También para entender al Jezbolá. Por qué aplican determinadas cosas, por qué unos son más seculares, si querés, pero también son islámicos, por ejemplo, en el Líbano, en Beirut, o otros países que son quizás más occidentalizados, entre comillas, pero son, a las seis de la tarde, besan mi Corán, mirando a la Meca, pero no aplican la Sharia, ¿no? No son extremistas. La Sharia es, son los castigos que se aplican, digamos, como si fuera el Viejo Testamento, para darte una idea, ¿no? Es el islamismo más extremo, y esto es el Talibán, y esto también se aplica en Arabia Saudita. En Arabia Saudita las mujeres recién, hace muy poquito, les permitieron manejar, hará dos años, no podían manejar, y tienen que continuar cubiertas. Y los hombres tienen derecho a muchas esposas, y los casamientos se arreglan entre familias, no son solamente los talibanes, son los resgolás, son toda esa zona, los pakistaníes. Yo fui a una cárcel de mujeres en Pakistán, en Islamabad, que me impresionó de una manera terrible, porque escuchaba los gritos de las mujeres desde adentro. Yo entrevisté a un par de mujeres, y estaban presas porque les habían aplicado la Sharia. La Sharia te aplica un tribunal de religiosos, no interviene la justicia. Y es cuando tu marido dice que fuiste infiel. Y no hay palabras, no hay nada que te defienda, no interviene la justicia. Pero no hay justicia tampoco, en este formato. No, en ese formato, no, no. Entonces, vale más la palabra de tu marido que te acusa de infiel, y entonces, primero, los latigazos, y después vas a la cárcel. Y en ese interín, tu marido arma a otra pareja. Y podés quedarte en la cárcel años, y años. ¿Y quién determina tu libertad? ¿Quién determina tu libertad? Nadie, porque la justicia no se puede meter hasta que no interviene ese tribunal de la tribu a la que vos pertenecés. Porque son países tribales, que esta es otra de las cosas también que hay que entender. Es un, tanto Afganistán como Pakistán, que son países vecinos, y que tienen una gran ligazón económica y política. Viven del tráfico de armas, y fundamentalmente del narcotráfico. En la que también interviene Estados Unidos, de las que también saca ganancias Estados Unidos. También hay que decirlo. Y del petróleo, y de largueza del petróleo. Pues son países muy ricos. Exactamente. Hoy bajó el petróleo en las bolsas de Nueva York. Ahí vamos, Olga. Estamos hablando, obviamente, con esta periodista con mayúsculas. Hay muchas gracias. Me da un poco vergüenza. Por favor. También ahora vamos a hablar en un ratito del último libro que tiene que ver con El Reino, que ayer hablamos y me atendiste también. Que lo vi anoche. Que vi el primer episodio. Increíble. Estamos hablando con ella, con Olga Warnert. Olga, cuando llegaste hace 20 años a Afganistán, ¿con qué te encontraste? Fue muy difícil. Fue muy difícil. Muy difícil, primero, porque atravesar la frontera, la zona fronteriza, yo llegué hasta Peshawar y hasta Keta. Son zonas que están pegadas a Afganistán. Prácticamente es Afganistán. Todos son talibanes. Mi chofer creo que se cayó, ¿no? Puede ser. Se perdió la señal. Tenemos poca señal. Ahora estás mejor, me parece. Ahora pregunto. Creo que estoy mejor. Está un poco mal. Fue muy difícil, muy peligroso, sobre todo porque era mujer. Más que nada porque era mujer. A los hombres también, ¿eh? Había que entrar con ellos y tenías que confiar en ellos, que eran talibanes. Mi chofer, por ejemplo, y el guía que yo tenía, el traductor que yo tenía, eran talibanes. Y él me preguntaba todo el tiempo, no entendía. Y te puedo aclarar. Hombre, muy educado. Había estudiado en Londres arquitectura. Tuvo la deferencia de invitarme a su casa a conocer a su madre y a sus hermanas y a su esposa, que estaban así todo el tiempo. No hablaban. Y él me preguntaba, así es la cultura, ¿no? Él me preguntaba a mí, ¿cómo podía ser? Porque él no entendía cómo yo viajaba por el mundo. No. Y no tenía un marido que me dijera. Entonces, era muy difícil explicarle que... Es decir, yo respetaba mucho su creencia, ¿no? Yo jamás tenía discusiones con él. Obviamente era la persona que me llevó por todas esas zonas, esos territorios oscuros. Yo tuve que ponerme la burca, que es muy incómoda para circular. Porque no podés respirar, hace muchísimo calor, se te pega en la piel, te saca alergia. No respirás bien, tenés problemas de visión. Las mujeres tienen problemas de vista y tienen problemas de alergia. O sea, no podés respirar porque son pequeños agujeritos. Yo me traje una, de recuerdo, que era la que usaba allá. Olga, ¿y qué sucedió cuando a la población ven que llegan las tropas americanas? ¿La población sintió cierto alivio? ¿Algún vuelo de esperanza más allá de los grupos aliados o no? Mira, los calibanes pertenecen a una tribu que son los Pashtunes. Pashtunes. El Pashtun son el 50% de la población de Afganistán, más otro tanto por ciento que vive en Pakistán. O sea que son la mitad. Durante tres siglos dominaron Afganistán. O sea que están metidos hasta el fondo. Obviamente hay distintos niveles, pero son tribales. Si uno no logra entender que se manejan de acuerdo a un pensamiento de tribu, donde los que mandan son los jefes de las tribus, y son todos hombres. Las mujeres no cuentan, no existen. A mí me resultaba muy difícil entablar una relación con una mujer si no estaba el marido al lado. Tenían terrible, mucho miedo. Mucho miedo y estaban muy sometidas. Pero estaba sometida ella como había estado sometida su mamá, como había estado sometida su abuela. Es decir, pensá que también ahí hubo una ocupación soviética, en la época de los soviéticos, de la Guerra Fría, durante un tiempo largo. Entonces, es un país muy castigado y un país muy disputado por su riqueza, pero con un atraso en lo cultural y en la educación tremendo. Bueno, Malala, esa niña que fue un premio Nobel de la paz. Sí, obvio, obvio, claro. Le tuvo que ir porque casi la matan. Acordate que le destrozaron la cara. La cara, le destrozaron la cara. El propio padre la acompañó para que se vaya. No, qué padre también, ¿eh? Qué padre también, ¿eh? Qué padre, qué padre. Claro, yo he escuchado casos de mujeres en las que el padre le ha entrado a la cárcel porque el marido dijo que es infiel. O sea, el padre la somete al castigo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy difícil entender, ¿sabes? Es muy complejo entender, muy, muy complejo. Olga, hoy, ¿qué es lo que podría llegar a suceder? ¿Dicen que vuelven mejores? No, no. ¿Qué puede llegar a suceder con esas mujeres que ocuparon lugares, ya se habla de lugares que se han retirado médicas de sanatorios, obviamente están comenzando a tapizar todo lo que tiene que ver con lo estético en algunos shopping. ¿Qué puede llegar a suceder con esas mujeres que tienen pánico? Lo peor, la oscuridad, lo peor, la invisibilidad. O sea, volver al rincón más oscuro de la casa. Si tiene un marido que puede llegar a entender ciertas cosas, la va a pasar mejor. Pero si tiene un marido que no, la va a pasar mal, muy mal. Y van a dejar la educación, o sea, no volvieron mejores. No existe un sector moderado, como dicen las potencias, sectores moderados de los talibanes con los cuales arreglamos. Mentira. Eso no es verdad. No existe un sector moderado. Son extremistas islámicos. No existen. No, no. Son muy básicos. Son tribales. No. No entienden. No, no. Es decir, el sistema mediante el cual ellos se manejan tiene que ver con el poder, con la guerra. A través de la guerra, la dominación. Ahí se nos cayó. Se cayó un poco internet. A ver si podemos recuperarte. Se cayó un poco internet. Olga, la otra pregunta que te quería hacer tiene que ver justamente con este libro que ya es bestseller en México, Felipe el Oscuro. ¿Por qué? Secreto, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México. Estamos hablando justamente qué hay detrás de esta construcción política. Hablábamos de justamente la mirada puesta de los evangélicos y el dinero y el poder para búsqueda de un modelo político de país. Contanos un poco, tiene mucho que ver con el reino y las iglesias evangélicas. Sí, bueno, es curioso. Sí, yo empecé a ver el reino anoche. No lo había visto antes porque no podía. No tenía tiempo. Y comencé anoche, por tu consejo, y la verdad que me sorprendió bastante. Pero este libro está basado en hechos reales. Bien. Este es un libro que sale ocho años después porque tenía que haber sido publicado en el 2012 y sin embargo en el 2012 se canceló la publicación del libro porque me tuvieron que sacar de México con chaleco antibalas, era la plena, era el gobierno de Felipe Calderón y la guerra al narco que él decidió declarar. Entonces estuve muy amenazada y amenazaron a Planeta, la editorial, y la editorial por razones de seguridad de su personal mío y de la gente que trabajaba conmigo decidieron no publicar el libro. Y el libro recién vio la luz ahora, el año pasado, y se convirtió en un bestiaque, cosa que a mí me sorprendió. Hay un capítulo del libro que se... ¡Ay, qué pena! Yo le expliqué... A ver... Los profetas de la guerra santa y los negocios millonarios. Es uno de los capítulos del libro. Es una organización evangélica neopentecostal de estilo piramidal que se llama Casa sobre la Roca, que está conducida por dos pastores, Rocio Oroco y su marido, que son los que construyeron la figura de Felipe Calderón. Que finalmente llega al poder en México en el 2006 por fraude. Pero era un hombre con muchos problemas. Tenía un grave problema que era la adicción al alcohol. Entonces ellos aprovecharon esa debilidad presidencial del presidente para apoderarse de él. Todos los discursos fueron hechos por esa pareja de pastores. Yo los entrevisté. Vivían en casas de narcotraficantes, casas incautadas a los capos del narcotráfico. Y tenían una fundación que se llama, la siguen teniendo, Camino a Casa, donde supuestamente rescatan niñas de la calle, que, digamos, rescatan niñas de los padrotes de la prostitución, niñas chiquitas abusadas. Y se las llevan con ellos a esa casa. Cuando yo descubro el panorama, digo, ¿pero qué es esto? No hay psicólogo, no hay nada. Bueno, ahí se complicó mi relación con este grupo evangélico. Porque no me permitieron avanzar más. Vi niñitas chiquitas y en realidad las niñitas eran abusadas por ellos. Eran esclavas de Ross y Orozco. Y curiosamente fueron también, Casas sobre la Roca, los mismos que estuvieron al lado de Álvaro Uribe cuando gobernó Colombia y declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico. Acá yo relato, yo tenía incluso videos que me dio una persona de este grupo que logró salirse y fue una de mis fuentes. Entonces, yo creí que estaba volviéndome loca en un momento, porque digo, nadie me va a creer esto. Porque era tan surrealista, tan de locos, o sea, ligados a la ultraderecha norteamericana, al partido norteamericano. Me estás contando el reino. Igual. Sí, sí. Yo lo cuento en el libro. Me estás contando el reino. No, no. Terminá de mirar la serie, pero porque me estás contando el reino. Perdón, no, no, con todo respeto lo digo, no te estoy espoliando nada, ¿no? Porque también acá me dicen, me escriben las productoras, Sara, yo la estoy mirando la serie. Pero lo que me mató la cabeza... No, esto es la realidad. Lo del reino es ficción. Lo mío es real. Exactamente. Es un capítulo de mi libro. Exactamente. Es una locura, era una locura. Yo tener las conversaciones que tenía con ellos era, y los lugares a donde me llevaban, y las cosas que me decían, y lo que me contaban del presidente. Porque ellos tenían un despacho al lado de Felipe Calderón y de su esposa, en Los Pinos, en la residencia presidencial. Y los sostenían a él cuando el ánimo se le caía. Me lo contaban ellos. Tal cual. Y lo hacían rezar y orar, orar, ¿no? Yo aprendí muchísimo de todo este tema del evangelismo, porque no son todos iguales los grupos, pero este grupo particularmente es nefasto, nefasto. La iglesia pentecoteza está en la Argentina, Olga. Son los grupos, claro, neopentecostales. Estos tenían una estructura piramidal para hacer negocios. Sí, está en la Argentina. Que tiene que ver con, yo traigo uno. Sí. No sé si se entiende la estructura piramidal del negocio. Lo armaron perfecto. Lo armaron perfecto. El de Colombia también, igualito. Igualito, igualito. Y lo más curioso es que participaban de reuniones en las que se hablaba de la guerra al narcotráfico y de una cosa tan complicada como era el Plan Mérida, en el que Estados Unidos ponía miles de millones de dólares. Entonces ellos le daban clases a los servicios, a los policías federales, a los penitenciarios. Tenían despachos adentro, oficinas, adentro de la Secretaría de Seguridad. Y estos niñitos andaban por ahí. No, no, es muy difícil contarlo. Lo vamos a leer. Y yo dije, me va a costar mucho contarlo, sí. Pero lo conté. Lo contaste. Y en México provocó una conmoción, sí. Bueno, no puedo dejar de no preguntarte, porque sos, ya sabemos, sos una eximia periodista, tu mirada de la política argentina. En estos momentos me encontrás un poco, me encontrás bastante escéptica. La verdad que no. Es escéptica completamente, digamos. Yo siempre tuve mi idea, mis ideas. Soy una persona que me considero de izquierda, de una izquierda democrática, si es que existe. Pero creo que lo que yo pienso no existe. Honestamente, honesta, transparente, de palabra, de respeto por la palabra. Y los acontecimientos de los últimos días me golpearon mucho. La verdad que no creo en nadie. En estos momentos estoy así. O sea, hablamos justamente en un momento de mucha... No digo decepción, porque en realidad uno a esta altura de la vida no es que se decepciona tanto, me he dado tantos golpes que... Pero no, no me interesa a nadie. No me interesa a nadie. Me da mucha tristeza lo que nos pasa a nosotros como país, como argentinos. Como país, digamos, han muerto más de 100.000 personas. El año pasado fue terrible. Hay mucha gente que perdió. ¿Qué crees que...? Muchísima gente que perdió laburo. O sea, es tropiezo sobre tropiezo. Uno tiene que, de corazón, se piden disculpas. Y no enojado y a los gritos. E insultando a los demás. ¿Es un muerto político ya? ¿Es imposible, es una construcción imposible de revertir la de Alberto Fernández en estos dos últimos años? No sé si es un muerto político, porque a los políticos nunca hay que darlos por muertos. Te das cuenta, porque siempre regresan. Hemos visto volver a cada uno que, la verdad, no. No sé si es un muerto político. Mis hijos creen que sí. Y me dicen, ¿es un muerto político? Y yo, ¿quién sabe? Lo que sí creo es que le ha provocado un daño a la investidura presidencial tremenda. En un momento en donde se necesita que el presidente tenga credibilidad. Que se crea la palabra del presidente. Entonces, eso es lo que es tremendo. Repetir tanto, yo no miento. Yo no soy careta. Yo no miento. Yo nunca miento. Hoy, en este momento, ya me resulta sospechoso. Uno no miente y punto. Uno es honesto y punto. Yo digo que mi madre tiene, mi madre que el viernes cumple 83 años, tiene una, me decía siempre una frase, ¿no? Algo que tiene que ver con el valor de la palabra. Para que no tengas que pedir perdón, perdón no porque no soy Dios, para que no tengas que pedirme disculpas, evita mandarte la cagada. Él lo decía de otra manera, porque yo lo digo así, en forma criolla, ella es sumamente educada. Evita cometer algo de lo que te puedas arrepentir. Si mínimamente hubieran tenido esa premisa, ¿no? No hubiera faltado la disculpa para mí, para mí son tarde, muy tarde. Es muy difícil retomar la confidencia. Y por otra parte, es una disculpa donde tratás de justificar tirándole a la oposición lo que la oposición hizo en determinado momento. No me importa, yo ya sé lo que hizo. No me interesa, yo quiero que te ocupes del país. Quiero que nos saques adelante y quiero que no nos mientas. Que nos digas la verdad, o sea, que te hagas cargo de tus actos. Que te hagas responsable. Para eso te votamos, los que lo votamos, ¿no? Yo lo voté. Y de verdad, sinceramente, no está a la altura de las circunstancias. Y el voto fue duro. Sí, totalmente. Olga, querida, por supuesto que este video se lo voy a mandar a Jorge. Jorge Bosch. Que anoche me dijo, cuando hables con ella, mandale un fuerte abrazo. Un gran rastecito. Un gran rastecito. Sí, sí. Y a vos, gracias por este generoso tiempo desde allá, desde México, ¿no? No, no, no estoy en México, estoy acá, estoy en Chascomús. Ah, más lindo. Estoy muy cerca. Más lindo todavía. Sí, muy cerca. Gracias, ¿eh? Cuando estés por acá, por Capitán, nos tomamos un café. Dale, perfecto. Gracias por este generoso tiempo. No, gracias a vos. Me voy a comprar el libro, ¿eh? Me voy a comprar el libro. Gracias a vos. Un gran abrazo. Yo voy a ver si tengo uno y te puedo acercar cuando nos veamos. No, está, gracias. Y sí, lo voy a comprar para que me lo firmes. Vale. Los libros se compran. Olga, un gran abrazo. Un abrazo fuerte, sí. Gracias, ¿eh? Chao. Olga Warnat. Imperdible. Imperdible la conversación con ella. Una periodista, chicos, de aquellas que creo que es un momento del periodismo en donde hoy estamos a años plus. Olga Warnat, este libro que justamente es un detalle de esta serie que le estoy diciendo cómo las iglesias evangélicas construyen candidatos. Ojo, 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 ojo.